No desabelen, corren pesurosos, que van de tanto redentro los zapatos rotos. ¡A la gente a la gente va a poner sin bolita de la pan, 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 o la bebe, o la pan, o la bebe, o la bandereta y las castanuelas! Un marzo se cortezó a media breta, y un buen grito gritó desde aquí se llena. ¡A la gente a la gente va a poner sin bolita de la pan, 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 o la bebe, o la pan, o la bebe, o la bandereta y las castanuelas! ¡A la gente a la gente va a poner sin bolita de la pan, o la bebe, o la bebe, o la bebe, o la bandereta y las castanuelas! ¡A la gente a la gente va a poner sin bolita de la pan, o la pan, 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 o la bebe, o la bebe, o la bebe, o la bandereta y las castanuelas! Aplausos